...la semillita que pongo yo... ...la música, no, porque si esto lo hacen bien, solo van a ponerse que se está cocinando, es como estar cocinando, porque vos no... ...la sabes, no, no sabes, no, no... ...no, vamos a mejorar la asalza, ¿sí? Por ejemplo, en cualquier actividad... ...yo no lo que estoy diciendo es que lo tengo... ...la música, pero es desafiable a cualquier actividad, ¿sí? A las guatmanas, a las... ....la música, no, no, no...